En franco intercambio con trabajadores de varias entidades palmeras, las candidatas a diputadas conocieron de primera mano sobre el quehacer de los colectivos. Yusmiris González Verdecia y Elena Julia Real Castro pudieron constatar en este primer recorrido el sentir del pueblo al cual tendrán la misión de representar ante el Parlamento Cubano. Sobre las expectativas de desarrollo, dialogó Real Castro ante trabajadores de la agroforestal La Palma, una de las entidades decisivas en las proyecciones palmeras. Y considero que a partir de lo que hemos escuchado, ustedes tienen muchas fortalezas como empresa. Porque lo que he podido apreciar en la intervención del director adjunto y bueno, ahora el compañero, ustedes logran cerrar un ciclo desde el punto de vista que ustedes trabajan en sus producciones, la madera cerrada, los bolos, pero a la vez trabajan en el manejo sostenible de sus bosques, que es de donde sale esa materia prima. Y a eso yo lo denomino cerrar un ciclo. El taller 105 de Talabartería Tava fue otro de los momentos del periplo donde pudieron apreciar el proceso productivo. Desde este colectivo palmeros recibieron las candidatas el apoyo y la confianza en su futura gestión. Me alegro mucho de que hayan visitado, nos hayan visitado y bueno, que aquí vemos heroína, que nos defiendan también ustedes. La joven candidata a diputada Yusmiris González Verdecia aprecia en gran medida el aporte de este intercambio con el pueblo, allí donde se deciden procesos importantes. Bueno, quiero decirle que ha sido una experiencia muy grata, ver, lo tan desecita, lo más interno, ver, las particularidades de cada empresa que hemos publicado, conocer los trabajos que hacen, intercambiar con los trabajadores, saber cómo funcionan, saber sus necesidades. Como decía anteriormente en uno de los recorridos con todas las empresas, ha sido muy bueno porque es mejor manera de defender las cosas que tenemos conocimiento de ellos, defendemos mejor lo que conocemos. Inició en La Palma recorrido de las candidatas a diputadas al Parlamento Cubano de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de marzo en Cuba. Desde La Palma, Santiago Morejón Echevarría, Telenoticias.